Agradecimientos a hoy, nuestro gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, el doctor Rubén Rochamoya. con el que arrancamos este programa en su primera etapa, Placema Unida. Asimismo, es importante demorar que los camiones, José y Món, Salida Norte, Boulevard, Marielos, El Delarres, Carretera a Canelacito, Boulevard, Ángeles, Camargo, Los Carismos, La Carretera y Maracos, Los Carreales, Los Carreales y Marietas, Boulevard, El Delarres, Producación a la Guardia. ¡Adiós! 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 ¡Dame la sombrita! ¡Oye! ¡Dame la sombrita! No, 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 no. Que lo están replicando en otros países. Quiere decir que estamos ávidos en el mundo de recuperar nuestras áreas verdes.